que el licenciado Iván no va a aspirar ni siquiera a una regiduría. ¿Por qué no quisiste involucrarte en esta contienda electoral a una candidatura? Mira, el tiempo de Dios es perfecto. Yo en realidad estoy enfocado en otras cosas. Yo estoy haciendo ahora mismo una maestría en Derecho Constitucional. Estoy terminando la carrera de Ciencias Políticas. Y en realidad el tiempo en el trabajo, en la oficina, no me daría para yo darle lo que quizás una regiduría se mereciera ahora mismo. Puede ser que más para adelante, en otro tiempo, uno tenga la certeza y quiera aspirar a un cargo político. Pero mientras tanto no me interesa, perdón, regiduría, ni diputación, ni mucho menos. Me mantengo siempre al margen, siempre apoyando mi partido, apoyando las cosas que están bien. Y defendiendo lo que tenemos, lo que va mal en Santiago. Lo que nosotros entendemos que sea para bien de la comunidad. Yo sé que tú eres del sector de Pueblo Nuevo y que siempre has estado involucrado en el ámbito deportivo. Sí, yo soy de ahí de la Bahía de Pueblo Nuevo. De la Bahía. Tengo un par de años que salí de ahí, pero tengo que ir a diario. Obligado. Diario tengo que ir a la Bahía. Presidente del Club de Pueblo Nuevo, Harry Yola. Mira, tú sabes que es una trayectoria de años. Inclusive, yo me atrevería a decirte a ti que de los tiempos de Carlos Mejía, que fue presidente histórico del Club Pueblo Nuevo, luego vino una litis en contra de los Mejías y el presidente fue Milton Núñez, chilín, que hizo un excelente trabajo. Luego de chilín vino Raulín, que también hizo un buen trabajo. Luego de Raulín vino Melvin Rosario, que fue el único que le dio vida a las categorías menores. No fue el único, porque Chilina me lo hizo, pero vida a las categorías menores y sacarla del país. Melvin fue el pionero de eso. Luego vino José Luis Aracena, que es el actual presidente de Abasaca, que no puedo negar que hizo un buen trabajo. Y Harry, que tiene cuatro años, tiene sus altas y sus bajas, pero entiendo que ha hecho un buen trabajo. Ahora lo quieren denigrar, lo quieren crucificar. Tú sabes que el baloncesto de Santiago, cuando tú no ganas el superior, porque la gente se enfoca más en el superior de Santiago. Y no debería ser así, porque los clubes tienen que... Primero te preguntas, ¿qué es un club? ¿Para qué es un club? ¿Para qué sirve un club? ¿Qué es un club? Un club es un sitio donde se juntan varios amigos a conversar, a conversar, a jugar dominó, a jugar basquetbol. El club pueblo nuevo es baloncesto. Club pueblo nuevo, club deportivo y cultural pueblo nuevo es baloncesto, es bolivor. Entonces, Harry no ha hecho un mal trabajo, simple y llanamente fue campeón en el 2021, fue su campeón en el 2022. Y en el 2023 no pudo cometer el objetivo porque o se gana o se pierde en el deporte. En todo se gana o se pierde, entonces lo han querido crucificar. Yo entiendo que él ha hecho una excelente labor y está ahí, su trabajo está ahí, la gente lo dice. ¿Y qué te motiva a tener la pretensión de hoy en día, entonces, querer optar por lo que es la presidencia? Mira, muy buena pregunta. Te acabo de decir que yo, para eso de la política, en regiduría, en diputación, no estoy preparado por el tiempo. Sin embargo, en el club pueblo nuevo, que se ha venido a librar una batalla de hace muchos años, yo, el tiempo te va cambiando y tú vas madurando. Entonces, tú vas pensando las cosas y dices, mira, cada vez que vienen elecciones, el club pueblo nuevo es un tímido en directo, hay muchas ofensas, hay gente que se pone enemigos. Yo no te lo niego, yo una vez fui partícipe de eso, con el mismo Harry, pero el tiempo me ha enseñado a madurar e ir cambiando. Mira, ¿por qué yo me intereso y quiero ir al club pueblo nuevo? Fácil. Yo, cuando vienen las elecciones, se aproximan, yo me acerco a Harry, le digo, Harry, mira, yo entiendo que tú tienes cuatro años y que deberíamos darle la oportunidad a otro, Miguelito, Miguel Almonte, como si fuera mi hijo, tú lo conoces, de que yo tenía el negocio de comida rápida allá. Mira, hijo mío, aspira, está aspirando, vamos a darle la oportunidad, Harry me dice a mí, mira, Iván, yo no tengo ningún problema en eso. Es más, como tú viste donde es mí, y tú y yo dijimos, hicimos una promesa que ya no vamos a tener esa loquera de siempre. Dile a Miguelito que va a ser presidente del club y que yo voy a ser secretario general. Bueno, yo lo vi bien, porque si tú vas al club, tú lo quieres servir, no importa quién esté, no importa quién esté, quién no esté, tú quieres dirigir para tú aportar al barrio y aportar al club. Miguelito se me negó, me dijo que no, que no, que no, que no, que no, porque no voy a estar con Harry. Yo digo, pero porque tú eres así, que es lo que está pasando, que no, que no y que no. Bien, pasó el tiempo y yo vuelvo a dormir y le digo, Miguelito, yo no tengo tiempo para el club, de verdad te lo digo, pero yo me voy a meter a la plancha, tú vas a ser presidente, el Pachata va a ser tesorero, Harry secretario general y yo secretario general y vamos a una plancha conjunta, porque Pachata me está pirando, que no, que no, pues entonces tú no quieres la unidad del barrio, porque el club solamente va a que vos, el club también tú tienes que sacar cosas de ahí para tú ayudar a la comunidad, cierto, que no, entonces yo opté, pues sacame por la plancha y si yo fuera a la selección del club nuevo, yo te ganaría 90 días ya, sin temor de equivocarme. Una pregunta, ¿por qué aspirar a la presidencia del club de Pueblo Nuevo y no de Abasaca? Mira qué pasa, en Abasaca sería ya un salto más alto, tú sabes que Abasaca es regida por una ley, o perdón, por unos estatutos, que son los clubes que votan, tú tendrías que ir acercando esos clubes, haciendo un trabajo más cercano a ellos, hacer una plancha, pero tú sabes que en Abasaca también la ponen en China, la ponen en China y se vio, bueno ahora se vio, entonces opté primero por el cupo nuevo, acuérdate que para tú llegar a la tercera planta obligatoriamente, yo tuve que pasar por la segunda, estamos en la tercera planta, pero yo llegué a la tercera y tengo que pasar por la segunda, entonces con el tiempo uno va escalando. ¿Qué papel juegas tú en este proceso que se le está llevando a la directiva de Abasaca, que se está poniendo en tela de juicio lo que ha sido el manejo de fondos, unas elecciones que se dice que no fueron legales y un sinnúmero de temas que están en la palestra pública? Mira, excelente pregunta y qué bueno que seas tú que me la hagas. Mira Joan, nosotros, el club por lo nuevo se acerca a mí, como abogado, y me dice que yo veo una serie de funciones de Abasaca que no son correctas, en el transcurso yo te voy diciendo, nosotros nos acercamos a la gente de Abasaca y le pedimos un informe económico del 2021 que fue cuando ellos llegaron, 2022 y el 2023, sabemos cuándo está listo porque acaba de finalizar el torneo superior de Santiago. Son seis informes que tienen que dar, tres de Abasaca y tres del superior. Ellos se negaron. ¿Qué nos obligó a nosotros a hacer? Bueno, hacer un referimiento para que pararan las elecciones, porque ellos mandaron de una vez a hacer elecciones. O sea, no entregaron un listado de los clubes, porque para un listado, para dos elecciones, primero tiene que ir a una asamblea. Y no hubo tal asamblea. No hubo tal asamblea, porque aquí, si tú puedes leer, está la certificación de la Procuraduría Regional, donde dice que ellos nunca la registraron. Para que me entiendan, si yo voy a declarar a un hijo mío a la Junta de Centro Electoral, y me siento con la secretaria, y le digo, mi hijo se llama Iván Zahir Tejada, y se va a comprar una naranja, y me voy por ahí mismo, yo solamente lo dije, yo solamente lo dije. Pero no se hizo de manera institucional. Pero no se hizo, no quedó aceptado por la Junta, porque yo no firmé, yo no hice nada, ni tampoco deposité ningún documento. Y aquí está la certificación de la Procuraduría Regional, donde dice que ellos nunca depositaron una asamblea. Es lo primero. Lo segundo es que ellos tampoco mandaron, llamaron a elecciones, ni entregaron la lista de los clubes que iban a participar. Y yo me pregunto, y te pregunto a ti, Joan, si tú y yo hago una elección, y hay 30 clubes, y tú eres presidente, y no me das la lista para mí, ¿a quién yo voy a convencer? ¿No hay forma de que tú me ganes? No hay forma de que yo te ganes a ti, porque yo no tengo a quién convencer, no sé con quién voy a pelear. Pero aparte de eso, fuimos a un referimiento, y sus abogados, de manera vulgar, de manera habilidosa, pero mañonza, hicieron dos pedimentos, y la jueza se lo negó. ¿Tú sabes cuál fue ese pedimento de ellos? Que la jueza se inhibiera. ¿Por qué? Porque el esposo de esa jueza, que es un juez, muy serio ella, esa pareja, de jueces, pertenece al comité, de disciplina, de dicho torneo. Pero una cosa, no tiene que ver con la otra, y tú lo sabes. Mira, esta jueza es tan seria, que ahí no hay méritos, para ella inhibirse, sin embargo, ella tiene una convicción, que para que terceros, no malinterpretaran, a quién, ella iba a beneficiar, de las dos partes, ella prefirió, inhibirse. Eso fue un viernes, al otro día, había elecciones, y se hicieron elecciones. Vamos a pararlo ahí, vamos a hacer una pausa, porque ahí es que yo quiero que entremos, porque, si, supuestamente, no hubo, cada asamblea, la magistrada, se inhibe, a una decisión, y hacen las elecciones, es totalmente, irregular. Y te voy a decir, quién fue el culpable de eso. Vamos a una pausa, y en breve volvemos. ¡Ganará! Y en restauración, ¡Ganará! ¡Ganará! Y en el pino da jamón. Pa' que mi pueblo esté mejor, me voy, me voy con Salvador, pa' que mi pueblo esté mejor, me voy, me voy con Salvador, pa' que mi pueblo esté mejor, me voy, me voy con Salvador, pa' que mi pueblo esté mejor, me voy, me voy con Salvador, para que todos estamos claros, ¡Ganará! ¡Ganará! Tiene el triunfo asegurado, ¡Ganará! ¡Ganará! Se dice en todos los lados ¡Canará, canará! Que es el más capacitado ¡Canará, canará! Y se dice que en Cañongo ¡Canará, canará! En Santiago de la Cruz ¡Canará, canará! Y en Capotillo se dice ¡Canará, canará! Y también en Manuel Bueno Pa' que mi pueblo esté mejor Me voy, me voy con Salvador Para que mi pueblo esté mejor, me voy, me voy con Salvador. No hay duda de que se va, se va, Salvador. Para cortar el plátano, gire el plátano a 45 grados. Con precaución, agonización y... No, 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 no. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajero. Canal es para ti 24-7. Suba gente hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se dé el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse. Que los canales Banreservas están ahí para ti. Cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la historia de la República Dominicana. Despachar la mercancía que llega a nuestros puertos en 24 horas. Es un trabajo en equipo. Un desafío que solo se puede enfrentar con entusiasmo y valentía. Nuestras aduanas están equipándose con los últimos avances tecnológicos porque solo con modernidad y eficiencia podremos agilizar los procesos operativos. Es un gran reto. Pero si unimos nuestras voluntades, juntos podremos lograrlo. Esta iniciativa impactará los índices de competitividad de nuestro país. Favorecerá el comercio exterior y mejorará la calidad de vida de nuestra gente. Nos encaminamos a hacer el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todo. Pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en dos años lo confirman. Somos más cercanos. 170 mil personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual. RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPINES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente. Aquí, en la provincia de Santiago, esto es Cambio. Imagínate tú, no es fácil. Nadie no hacía caso. Después de tener más de 12 años en la comunidad abandonada, nuestros barrios quedaban penas. Claro, el cambio se siente desde ya, desde que Luis Abinader tomó la rienda de nuestro país. Teníamos varios años esperando la terminación del tramo de la circunvalación norte. Es un tramo que nos ayuda a descentralizarnos de la ciudad y en el cual nos da una potencial muy alta, tanto de trabajo, porque ya no es una promesa, es una realidad. Son 77 barrios que se han comunicado directamente. Nos dignifican como personas y aparte que nuestro entorno coge más valor y nuestra propiedad. Nos encontramos en el puente Abraham Gómez. Teníamos un largo tiempo ansiosos por este puente. Este puente comunica a la autopista Duarte con Laguna Prieta, Puñal y Guayabal. Cuenta con todos los elementos estructurales y las especificaciones técnicas que debe contar con un puente metálico. Desde el 2008 no se le daba un remozamiento a esta arena y estamos más que agradecidos tanto como santiagueros y como presidentes de la Asociación de Baloncetos de Santiago. Los santiagueros estamos orgullosos de esta gestión porque se siente el calor del gobierno ayudando a su gente. Esto es Cambio. Estamos de regreso en este espacio Al Punto de la Noticia, programa que se transmite a nivel nacional, un programa que pertenece al grupo de medios de hilando fino, donde solo hacemos comunicación limpia, sin mordazas, sin compromiso. Hermano, entonces quedamos en que la jueza se inhibe. Es decir, quedamos en que no hacen tal asamblea y que se hacen unas elecciones violando los estatutos, violando todo lo que se tenía que hacer para dicha elección. Entonces, esa actual presidencia que preside Aracena, entonces es ilegal. Es ilegal, pero mira dónde viene el ki de esto. El ki de esto es que yo consigo el número de Uribe, presidente de la FEDOVAL, Naciones del País, Baloncetos, y le escribo y él me devuelve, ¿cómo está? Y cuando yo le explico el problema, él jamás me voy a contestar. O sea, un rastrero de marca mayor, un irresponsable, porque nunca ha dado la cara. O sea, que la complicidad llega a otros niveles. Díganle que ese cómplice, porque nosotros notificamos las partes que iban ahí, notificamos, notificamos en Santo Domingo a la FEDOVAL, y solicitamos las partes que iban a ser jurados de ahí para que no fueran. Pero tú sabes que en la justicia es un proceso y hay que llevar el debido proceso para la redundancia. Nosotros seguimos en los tribunales de la República y vamos a poner una demanda de inmunidad. Porque eso es lo que se persigue. ¿Por qué nosotros estamos haciendo todo esto? Mira, nosotros no pedimos nada que no sea el informe económico 2021, 2022 y ahora el 2023. Transparencia es lo que ustedes están exigiendo. Normalito. Ellos, violando todos los estatutos de Abasaca, Abasaca tiene un estatuto que no se puede pagar en efectivo si no en cheque. Eso es parte de los estatutos. No, no, eso es ellos pagando efectivo. Ok. Es ilegal. Es ilegal porque nosotros lo prohíben. Pero tú te vas a caer para atrás ahora mismo. Mira el informe económico 2021, ellos lo presentan. Y mira el 22. Pero qué informe económico es este que no tiene una firma de un auditor ni de un contable. O sea, siete hojas, diez hojas que yo me senté y la hice, que yo compré tanto y vendía tanto. Cuando tú eres un rector de los seis equipos. Cuando tienes que vender una imagen, cuando tú recibes fondos públicos. Entonces, el ki de esto está que tú sabes que ellos salen diciendo que la gente que está detrás de esto no son gente de báqueo. ¿Y dónde tú me habías visto a mí siempre? En los juegos y en todas las actividades deportivas. Y yo lo que soy un abogado. Y yo lo que estoy haciendo en mi trabajo. Y lo estoy haciendo con amor porque me duele el baloncito de Santiago. Porque no es posible. En Abasaca, por ejemplo, como dijo el hermano de José Luis. Robinson Aracena. Un gran hermano, amigo mío. Y que me excuse. Pero él dijo en un programa de radio y de televisión que Abasaca en estos tres años ha manejado más de 60 millones de pesos. Más de 60 millones de pesos. Sin contar el patrocinio. Eso es dentro de lo que ha sido la gestión desde que empezaron hasta la fecha. Han manejado 60 millones. En estos tres años ellos han manejado más de 60 millones de pesos. A eso tú le sumas taquillas. No, a eso él dijo. Sin contar el patrocinio de esta que son las taquillas, que son las gradas. Pero a eso también entra un dinero de un patrocinio. De personas que también aportan. Pero ¿cómo demostramos eso? ¿Cómo ellos lo demuestran si no están diciendo de dónde salió todo eso? Tenemos dos informes económicos que ellos vienen a los clubes. A los clubes. Sin un sello de nadie. No hay un documento oficial. No un documento. Ni avalado legalmente. Ni avalado legalmente. Entonces, ¿qué esconden? ¿Por qué no lo entregan? ¿Sabes por qué no lo entregan? Porque simple y llenamente no lo tienen. 60 millones de pesos. Ponle 20 millones mensual a eso. Joan, 20 millones. A los clubes no se le dan 1.500.000. Por lo pronto que vamos a dárselo. Son 9 millones. ¿Dónde están los otros 11? ¿Dónde están los otros 11 millones? Entonces, más o menos. ¿De cuánto se estima la malversación de fondos a la fecha por parte de los que dirían? Mira, yo no puedo hablar de malversación. Porque todavía tienen tiempo de entregarme el informe económico. Aquí no se está hablando que va, que fue malo, que no fue agente. Ustedes lo sabrán. Nada de eso. Lo que queremos es informe económico. Informe económico es lo que queremos. Mira. Nosotros tenemos una serie de datos, Joan, que cuando eso se haga la luz, aquí va a haber problema. Aquí va a haber problema porque aquí no es posible. Entonces, ese dinero que sobra de la basaca, que los clubes quedan endeudados con el superior, San México es endeudado, Barrio quedó endeudado, Pueblo Nuevo quedó endeudado, o que los equipos salen muy caros y no tienen el patrocinio y el sustento bien para poder traer, o sea, terminar de pagar a los jugadores y esa gente hace el divertido para corazón cogiendo dinero prestado para poder, tú entiendes, para poder sustentar a su equipo. Entonces la basaca sí. Cuando es un rector de ellos y es una entidad sin fines de lucro. ¿En qué se puede invertir si no le va a sacar? Vamos a invertirnos en los torneos, minivaki, temer, infantil, vamos a darle los uniformes a esos jovencitos. Vamos a un par de... Pero ellos dieron uniformes. ¿A dónde? Él dijo en una entrevista que no estaba uniforme. ¿A dónde? ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Sabes que son niños minivaki? De 9 a 12 años que desde el sueño te van a coger a Cienfuegos y tú no le suplas un transporte aunque tengan su club. Yo fui a La Joya, a la plaza por un juego y vi de Puchito de Cienfuegos me ha nacido con tenis rotos. Eso es posible. Eso era antes que los tenis uno... Pasaba trabajo por ponerse los tenis. Ahora los tenis tú en contra de Valle por un nuevo en el mercado de 900, 800 pesos, no lloran. Que le daban para jugar 20, 30 partidos a los muchachitos. Eso no es posible, hermano. En el siglo XXI. Nosotros estamos reclamando algo justo. Ojo. No se ha dicho en ningún momento que ellos han hecho mal trabajo. Si lo digo, soy mezquino. Ahora bien. Lo que se está... No se está hablando de un mal trabajo, sino de una mala administración aparentemente hasta que ellos demuestran lo contrario. Demuestran lo contrario. O sea, se dan que la gente que está Andrade no son baquebolistas. Que no son gente de baquebol. Que le quieren hacer daño a baquebol. Pero daño lo estás haciendo tú que no presenta un informe económico. Y que existe unas elecciones amañadas porque son amañadas porque no la presentaste y no lo digo yo. Lo dice la Procuraduría Regional de Santiago. Lo dice el Ayuntamiento. Se me quedó la hoja en la guagua que tú no lo hiciste. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Se puede apelar para que haya nuevas elecciones? Acuérdate que la jueza se inhibió. Eso está en la corte. La corte decide si la jueza sigue o pone otra. Eso sigue igualito. Pero hay más aún. Ellos se llenan la boca, se jactan de decir que solamente el club Pueblo Nuevo está en eso. Pueden haber 100 clubes y uno solo. Hace la diferencia. Hace la diferencia y tiene derecho. Pero, Joan, fue un hombre del medio. El presidente de la República, Luis Abinadé, el mejor presidente que ha pasado por la historia, hace una... una... una rendición de cuentas a la Noa y es el presidente. Y tú, como un simple dominicano, yo, el que trae el máster, el que vende naranja ahí abajo, el que vende el pan ahí al lado, tiene derecho a decirle a cualquier funcionario público dame un uniforme económico. Porque tú manejas fondos públicos. Y el que maneja fondos públicos tiene que saber que en algún momento alguien te lo va a pedir. No sé cuál es el... ¿Qué enconden? ¿Qué buscan? En una entrevista, Aracena dijo que esas acciones que estaban emprendiendo en contra de él, de los miembros de la directiva de Abasaca y de Abasaca en sentido general, eran influidas mediante personas que representaban diferentes sectores de la sociedad y que tenían intereses políticos. ¿Qué hay de cierto con esto? Mira, es que esto no es político. El que ellos lo quisieron politizar y dijeron que fuimos nosotros los que lo politizamos. Esto no es político. Es más, yo me voy más lejos. ¿Quién fue el presidente del Comité Organizador este año? Ulises Rodríguez. ¿Y qué es Ulises Rodríguez? ¿Funcionario del... ¿Político? ¿Quién fue el mayor patrocinador del Entendido Superior? El de Nonto. El de Banco Reserva. Pero ustedes también llegaron a... Pero para allá voy, el Banco Reserva. ¿Y quién es el presidente del Banco Reserva? Samuel Pereira. ¿Y quién puso a Samuel Pereira? ¿No fue presidente? ¿Y quién puso a ese? ¿No es político? Político. Señora, aquí tenemos algo de lo que yo es político. Pero que yo también veo que él recibió apoyo incluso desde el norte y de muchísimas instituciones. De la gobernadora, de Federico Reynoso, de todo el mundo. Todo el mundo. Y son tan bárbaros que van a un programa y dicen que ellos no son políticos. Pero José Luis López está nombrado en Corazán. ¿En dónde? En Corazán. El encargado del puerto de allá. Ellos no son políticos. O sea, vamos a dejar de hablar mentiras. Vamos a decir las cosas como son. Al pan, pan, el vino, vino. Nosotros no podemos, señores. Venía a decirte el tío, Joan, esto es blanco, mañana es que es negro. Las cosas están como son. Y mira, nosotros no estamos inventando, Joan. Yo estoy hablando con papeles. Tú me dices a mí mañana tráeme el originario y te lo traigo todo. Yo estoy hablando de la certificación de la Procuraduría de que ellos no depositaron. Está la Asamblea. Por lo tanto, esas elecciones no pueden ser legales. Entonces, a corto plazo, ¿cuáles son ahora los pasos a seguir ya tú como representante legal de este proceso que se le sigue a Basak? Mira, por un asunto de ética profesional, me voy a acatar la quinta enmienda en esa pregunta porque nosotros los abogados tenemos cartas debajo de la mano y tenemos estrategias. Pero sí te puedo decir que vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Ellos van a tener que demostrar ante los tribunales dónde está el informe económico, los seis, los tres de Basak y los tres del torneo que han pasado. Eso en materia administrativa. En materia ahora, en cuanto a lo que fue las elecciones, no van a apelar, no van a presentar otros clubes, planchas, para entonces en todo caso volver a hacer unas elecciones que sean legales. Entendemos que si las elecciones no fueran legales existen herramientas en que eso puede anularse. Nosotros vamos a seguir trabajando. Quiero informarles que no solamente el Club Pueblo Nuevo está en esto, está el Club Fernando Valerio Plaza, está el Club Yolo Pérez, está el Club Baracoa, está el Club La Joya, está el Club Cluden, está el Club de La Canela, está el Club de Zahoma, está el Club que maneja a este muchacho que al Poli en Alto de Yaque. O sea, que con uno solo que demandara, con eso basta y sobra. Mira, yo creo que el tema de Abasaca es un tema que va a seguir sobre el tapete hasta tanto ya un tribunal decida realmente cuál va a ser la decisión. Pero yo le hago un llamado desde aquí, yo le hago un llamado. No tenemos que seguir a los tribunales y esto no es personal. Tú me conoces hace 20 años. Esto no es personal. Simple y llanamente es más, yo lo dije en un programa ayer. Si ellos me entregan esos seis informes económicos por un contable y auditado, yo salgo o hago un mediator a pedir disculpas públicas y jamás, jamás en la vida voy a un juego superior en San Diego de los Caballeros. No piso la gran decisión de la mitad superior. Me lo voy a poner de castigo eso. Vamos a una pausa y yo creo que te fuiste lejos. Hay un hombre que es enfermo con el baloncete. Oye, tú estás muy seguro de lo que estás planteando. Hechos, no palabras. Vamos a una pausa y en breve volvemos con otros temas que vamos a dilucidar acá. yo quiero decirle a los tajaboneros y tajaboneras en el día de hoy que Salvador Holguín tiene un sueño para con su pueblo. Que Salvador Holguín tiene aspiraciones para con su gente. que Salvador Holguín está trabajando día y noche para acompañarles a ustedes junto a las autoridades del gobierno del presidente Luis Sabinader para traerles soluciones a esta importante provincia que me vio nacer. Yo tengo un sueño para con Dajabon y estoy trabajando para cumplirlo. Yo tengo un sueño de desarrollo. Yo tengo un sueño de bienestar. Yo tengo un sueño de oportunidades para los jóvenes. Yo tengo un sueño para detener la etianización que existe en esta frontera. Yo tengo un sueño para evitar la inseguridad. Yo tengo un sueño para la salud y yo tengo un sueño con el desarrollo el bienestar y la prosperidad de los Dajaboneros y Dajaboneras que quede en el día de hoy para la historia que este humilde Dajabonero que se llama Salvador Holguín está con ustedes seguirá con ustedes y trabaja con ustedes junto a las autoridades de esta provincia de Dajabón. Los Rivos estamos ejecutando una obra que se llama El saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Arroyoondo. Hemos alcanzado ya el sellado de la cañada. En los 35 años que tengo viviendo aquí primer presidente viene aquí a la cañada. Desde que empezaba a llover estaba todo el mundo de pie y con la cama amarrada en soga. Teníamos una precariedad con esta cañada eso era insoportable. Una vez uno a las 12 de la noche tenía que levantarse a ayudar a los vecinos a meterse al agua porque se inundaba todo. Llegó el cambio al sector de nosotros los ríos ya prácticamente eso ya está pasando a la historia. Ya no le decimos cañada le decimos la ex cañada aquí. Nosotros tenemos ya un presidente que se duele por nosotros que no ha escuchado. Mucha diferencia ahora cuando llueve uno se siente asombrado porque ni siquiera ve el agua cruzada está uno prácticamente en un paraíso. Se resuelve un problema de salubridad se resuelve un problema de grabamiento de agua de crecida de las cañadas alcanzar lo que hemos hecho en esta etapa esto es cambio. Ya los niños juegan no tenemos suto de que está lloviendo y vamos a tener que salir corriendo de aquí porque lo estamos disfrutando bastante nos sentamos en la tarde nos recreamos Ya todos los domingos los fines de semana lo vamos a compartir todo en familia aquí ya ustedes saben que Ponle tú también pilas nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas Aprovecha nuestras atractivas tasas ofertas en comercios aliados charlas talleres de educación financiera premios y mucho más Expo Fomenta Pymes Ban Reservas hasta el 15 de mayo Cupo Limitado Más información en Banreservas punto com Convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital la Fundación Salvador Holguín trae totalmente gratis a tu provincia de Jabón los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos ya están abiertas las inscripciones llama ahora mismo al 849-457-4226 Fundación Salvador Holguín tecnología a tu alcance Él es Roberto hace tiempo tiene un dolor en la espalda que debería tratar pero se cree Superman no es bueno ignorar los avisos del cuerpo prueba con Ice Blue su poderosa fórmula actúa aliviando el dolor en los músculos y articulaciones de manera casi instantánea para sentirte super usa Ice Blue alivio rápido del dolor como corriente política unión y socialidad con un partido revolucionario que debemos no vamos a defraudar que ninguno de sus procurados a la sociedad mexicana no voy a defraudar a Ramón Arraguín yo le he dedicado a este proyecto y ustedes pueden quitarse el dolor yo dentro del tiempo que me quiero por aquí voy a hacer todo lo posible porque eso que mi madre fue a mí se puede abrir llevariste Jiménez el próximo presidente del corregio llamo bravo de la República de la República dale pa' los rincones donde te espera un gran sol en la playa en la montaña belletas y tradición dale pa' los rincones donde te espera un gran sol un mofongo pecao frito y todo nuestro sabor que quisqueya es la más bella de orgullo voy a gritar aquí todos lo tenemos salgamos a disfrutar hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos si oye el canto que a descubrirlo te llama dale pa' los rincones hay que bella nuestra tierra dale pa' los rincones sus sabores y sus palmeras lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincón Estamos de regreso en su programa estelar de información al punto de la noticia vamos ahora a tratar otros temas que me gustaría saber cuál es tu punto de vista en materia jurista está bien he dicho esa frase sí sí no hay ningún problema ok en materia legal en materia legal el tema del tapete como jurista fuiste tú que dijiste oye el tema del tapete me metiste para allá para allá voy tú sabes que los medios son de ¿cómo se dice? de de tiempo tiempo y el tiempo no te va el tiempo dicen que el tiempo en la televisión es corto pero no te va a salvar mira hemos visto como la justicia ha ido sometiendo a la acción a varias figuras que representan hoy en día partidos de la oposición sometidos por que han estado ligados a narcotráfico otros porque han estado ligados a corrupción otros a lavado de activos ¿cuál es tu punto de vista como abogado en torno a las acciones que han ido llevando a quienes hoy señalan como parte de la justicia independiente? mira yo me encanta la historia dominicana yo soy un enfermo con la historia dominicana si usted viene de los tiempos remotos de atrás tú dices bueno Ulises Herod Lili robó sí pero robó Lili Pedro Santana robó sí pero robó Pedro Santana Trujillo acabó sí pero robó Trujillo pero en la historia dominicana yo nunca en mi vida había visto una familia tan comprometida con la corrupción como la familia de Danilo Medina ¿por qué? bueno presos los cuñados presos los hermanos presos su gente de seguridad la mayoría de sus funcionarios están en investigaciones los que no tienen una medida de coerción mira para esto no hay que ser ni ingeniero ni médico ni abogado Johan yo te quedo con ti 20 años trabajando te tengo 20 años conociendo trabajando en diferentes ámbitos y quizás tú ahora pudiste comprar un carro o pudiste comprar una casa como esta gente llegan sin un peso al estado dominicano y salen con miles de millones de pesos hermano el PLD se les reía se burlaba de pobres con 20 30 jipetes a veces la gente sin comer los barrios y la gente todavía te encuentra ignorante que vienen y te dicen a ti no porque ellos construyeron pero a qué precio que todavía los hijos de los hijos tuyos van a tener que pagar un impuesto aquí de eso y eso llora de la presencia de Dios mira yo soy de lo que creo y entiendo como penalista de que a ti te pueden acusar y te pueden conocer una medida de cohesión en el artículo 226 del código procesal penal te habla a ti de 7 medidas de cohesión en el cual la número 7 es la excepción es la prisión preventiva cierto hay lo que son grilletes lo que es la presentación periódica una fiaza por una compañía aseguradora la prisión preventiva yo lo que no estoy de acuerdo que personas que presenten es algo suficiente tú sabes que todo el mundo es inocente hasta que no se le meten lo contrario hasta que tú no adquieres las cosas irrevocablemente juzgadas todavía tú eres inocente de todo lo que se te acusa ahora bien las personas yo lo veía cuando le variaban la medida ok yo quiero que la gente entienda esto variarle la medida a una persona no es que lo soltaron no es que salió del proceso tú sigues igualito en el proceso ¿tú entiendes? recuerden que no hay plazos que no se cumplen ayudando a que no se paguen por ejemplo los hermanos de Danilo están en un proceso todavía que están en su casa están en su casa presos con un grillete que seguridad de Danilo lo soltaron lo soltaron porque es una medida de cohesión y está preso en su casa con un grillete o sea esa persona mira un ejemplo rápido no es lo mismo que Pepín Corripio mate al hijo de chiche de equipero que lo mate yo ¿por qué? porque Pepín Corripio tiene 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 empresa tiene mayor arraigo tiene mayor arraigo y puede 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 llevar su proceso desde afuera y no se va no se va a sotraer porque el problema de eso es cuando se sustraen el proceso tú pones una medida de prisión preventiva cuando tú entiendes que el que el individuo el imputado se va a sotraer de proceso porque recuerdo que te acabo de decir hasta que tú no adquieras las cosas y no es legalmente juzgada tú eres inocente pero por lo que me explica veo que tu punto de vista es que realmente la Procuraduría General de la República Camacho y todos los que componen la justicia independiente por lo que me dice son independientes déjame decir que son independientes yo preguntaba tú me dices ¿por qué van a decir que son independientes? ¿por qué son independientes? no hay un fiscal uno en el país uno un fiscal en el país que me diga a mí que es de PRM tú puedes decir doña Miriam Germán doña Miriam Germán nunca ha pertenecido a ningún partido político nunca era jueza nunca ha pertenecido tú puedes hablar de Jenny Berenice ¿de dónde viene Jenny Berenice? de mano de Leónel Fernando y Camacho entonces ¿quién metió preso allá en Alae? pues misma gente entonces la justicia es de aquí es independiente ¿y por qué entonces así como ellos están demostrando tanta eficiencia tenemos un caso dos casos de corrupción con de la Secretaría de la Juventud tenemos el caso de la no 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 ¿dónde están? ah mira Martín uno de la esquina tú ¿dónde va Vicente? ¿dónde va la gente? bueno ¿cuántos años pasaron para poder para poder para poder demostrar el robo que había aquí? fácil ¿cuántos años dime? 20 largo años entonces dos años quieren que estos pendientes nuevos salgan ¿y el caso de la lotería? bueno un tribunal ni siquiera fiscal un tribunal porque el tribunal que decide si o no tú eres culpable que fue más instrumentado que no ya lo aprobó suficiente que no hicimos trabajo el Ministerio Público Independiente bueno es otra cosa ¿y el caso de educación? tampoco se ha mentirado eso ahí es que voy y el caso donde hay cinco abogados digo perdón cinco diputados entre ellos uno de la ciudad de Santiago Nelson Marmolejo vinculado a casos que tienen que ver con lavado de dinero del narcotráfico ¿por qué entonces con la misma eficiencia que han apresado a miembros de la oposición vinculado a hechos deshonrosos ¿por qué esta justicia no ha no se ha enfocado en los funcionarios quizás hasta que se demuestre lo contrario como tú dices que han estado señalados en hechos bueno por el mismo diputado de su mamalejo salió con una carta pública y también habló público él estaba dispuesto a entregar su cargo que lo que lo que lo que lo que lo investigaran lo investigaran y ¿cuál diputado más? ¿el de la 01? bueno se fue en la de la vega no no tampoco y él no tiene ningún problema tú estás hablando de Mickey López pero no fue condenado a 5 años pero quedó la mujer y la mujer la están vinculando es que no es que te voy a decir algo a ti si tú a tu mamá le llevas 150 mil pesos y ella te va a preguntar mi hijo ¿tú te gastas dinero? no te lo voy a preguntar porque sabes que tú eres un tipo trabajador que tú vienes aquí a Josiá que tú vienes otro canal que tú andes en la calle jugando tu dinero honradamente no sé porque mi mamá recibe 150 mil pesos de mí ella es una delincuente la salvación individual ¿cómo evalúas tú? ¿cuál es tu punto de vista? tu evaluación hasta el momento del actual gobierno de Luis Sabinero la mejor pregunta que tú eches en el día yo te voy a preguntar a ti la calle Francia avenida Francia se critica de aquí era una calle de huevo ¿cómo es una calle de huevo? pollo por todos lados pasa ahora 20 años sin arreglarla pasa ahora licita viendo un monoriel viendo un teleférico pero ya el rollo curado de ser eso un sitio arrabalizado un hoyo algo paupérrimo y ahora la medida tamboril que conecta de huevo a tamboril mira todos los elevados pintados y remozados la ampliación de la topita Duarte pero si tú te vas de Antonio Echoba a la zona de Navarrete completamente iluminado pero si usted va de Navarrete a esta mira completamente iluminado pero usted va de esta mira a Inve Inve Puerto Plata Puerto Plata Cabarete Cabarete Cabrera Cabrera Nagua iluminado y si tú quieres yo mismo un pago de gasoil nos vamos tú y yo y si es mentira yo te doy lo que tú quieras si es mentira eso ahora bien ¿cuándo tú habías visto que Loma Miranda se había iluminado? donde vean accidentes atracos robos muestres Loma Miranda lo ha viajado de noche iluminado pero hay más aún si tú te vas de los quemados de mao a Santiago Rodríguez donde está la cola real sobre un monte que nunca se había iluminado pasa ahora señores tenemos un presidente de lujo tenemos un presidente un gerente un hombre que sí piensa en la gente un hombre que piensa en los dominicanos y si ha probado y que metió la pata aquí tiene problemas de este gobierno mira para terminar yo creo que tú vas vas a tener que venir de nuevo porque me quedé como con mucho mucho deseo de hacerte muchísimas preguntas cuando tú quieras tú me invitas aquí nosotros tenemos que hacer un telemaratón cuando tú quieras un programa de dos horas pero para terminar dentro de los precandidatos en la provincia bueno en Santiago a la alcaldía cuál entiendes tú que tiene mayor posibilidad pero eso no hay que decirlo el ingeniero histórico andrés cocinio puerto rosario es el hombre que conoce a Santiago de pe a pa nació en la joya nacido en la joya un hombre que no ha perdido sus raíces un hombre capaz un hombre honesto un hombre que ha demostrado ser un gerente con honestidad con responsabilidad hay una avería de un ciclón y Andrés no manda gente tú ves a Andrés Mestigo allá hay mis fotos y si eso es la 14 provincia que Andrés Cuerto ha hecho todo eso tú te imaginas en Santiago que son dos calles esto va a brillar esto va a brillar señores lo mejor que le puede pasar a Santiago es que ha de Andrés Cuerto si hay convención nadie le gana si hay convención Andrés Cuerto nadie le gana al ingeniero histórico desplazaría a todo el mundo pese a los resultados que hay en algunas encuestas a Rubén Polanco a Ulises Rodríguez Andrés Cuerto no tiene oposición hermano no tiene igual que el PRM no es lo mismo ¿cuál es la oposición del PRM? no tanto preso no hay oposición ¿qué le va a vender el PRM al país? o Leone no tiene así está el mismo Andrés Cuerto próximo acá de la ciudad de Santiago señores hemos terminado por el día de hoy será mañana cuando nos reencontremos nuevamente en este su espacio al punto de la noticia con ustedes Joan Santana para mí un grato placer hermano el placer por mí haberlo tenido formando parte de lo que fue la producción de este programa especial eso no lo habíamos hecho con nadie dedicarle una hora completica debo de decir debo de agradecer tu invitación que me llamaste y me dijiste iba por favor necesito hablar contigo agradecerle al máster a las personas que están aquí y tremendo estudio debo felicitarlo tremendo estudio de grande liga don salvador don salvador holguín haciendo bueno pues felicítanos excelente muy bonito muy limpio café agua jugo vengan para acá para invitarse pasen buenas chau